¡Música! Continuamos con charlas de café y como siempre ustedes saben que a nosotros nos encanta compartir las historias emprendedoras de la ciudad, las nuevas y también las que tienen mucha trayectoria y que por supuesto hacen al capital industrial de nuestra ciudad. En este caso estamos en una empresa que por supuesto de lo local nos representa muy bien, pero que también tiene alcance internacional. Es una empresa familiar que a fuerza de mucho trabajo, de constancia, de mucho orden, ha sabido tener un alcance internacional muy interesante. Así que aquí estamos para conocer esta historia de Aguadas Gómez junto a responsable de la firma, uno de los responsables, Alfredo Gómez. Bueno, gracias por recibirnos. Es un placer para nosotros por fin poder coincidir con vos para compartir con la gente la historia de esta empresa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por visitarnos. Sabemos que estás con mucho trabajo porque bueno, te dividís un poco entre todo lo que representa la empresa y lo que tiene que ver con las diferentes partes. También tienen su portal en Bahía Blanca, así que viajás bastante. Contanos un poquito el inicio de esta empresa que por supuesto es por allá por la década del 60. Sí, mirá, el inicio inevitablemente, como vos dijiste bien, es una empresa familiar. El inicio está vinculado a mis padres. Mi padre fundó la empresa aproximadamente en el año 67, no tenemos bien una fecha exacta de comienzo, pero es aproximadamente en ese año, fabricando, él comienza con la fabricación de todo lo que es premoldeados para el agro, o sea, bebederos, comederos para feedlot, postes olímpicos, galpones, fabricaba todo ese estilo de productos. Ahí se fundó la empresa premoldeados gómez, que ocupaba los terrenos linderos, digamos, a su casa. Luego, inevitablemente la empresa, junto con el crecimiento del agro argentino, fue creciendo la empresa también y necesitaba diversificarse y obtener nuevos espacios. Entonces, mi padre lo que hace es comprar terrenos acá cerca, acá a dos cuadras de donde estamos en la avenida El Más Fuerte y edifica ahí dos naves industriales y ahí comienza con una mayor fabricación en serie. Digamos, sigue manteniendo los mismos productos, pero le suma la fabricación en serie, lo que lo hace con mayor producción y un alcance más nacional de la empresa y no tanto local. Posteriormente, luego de pasado bastante tiempo de fabricar premoldeados, descubre un producto, o sea, le acercan la idea de fabricar un producto que es un piso, un baldosón de cemento que copia la textura de una piedra y que se puede fabricar en colores. Entonces, bueno, él toma, bastante visionario, toma la idea y comienza a fabricarlo. ¿Qué le dio esa sugerencia, esa idea, sabés? Mirá, es bastante anecdótico porque es en realidad un amigo, un amigo de él. Y se la vio y se la tiró. Esto es para vos. Un amigo, un amigo de él que era de Luján, vio que tenían otros amigos en común que fabricaban ese tipo de pisos y como era hormigón, como era cemento, y mi papá fabricaba cemento, él era camionero, el amigo este iba y venía de Luján a Tres Arroyos, le dijo que tengo unos amigos que fabrican productos en cemento, te voy a traer un molde, un molde, una matriz. Entonces, cuando mi papá vio la matriz y vio el producto, dijo, esto lo hago. No puedo hacer. No, de taquito, porque tengo toda la estructura. Entonces, comienza adquiriendo esos moldes. En realidad, los moldes, primero eran de origen francés y después los empiezan a fabricar en la Argentina, pero la idea de ese tipo de piso es francesa. Entonces, él ya tenía toda la estructura, tenía los camiones para distribuirlo, tenía las máquinas vibradoras para fabricarlo, tenía los galpones, tenía los terrenos, tenía absolutamente toda la estructura. ¿Qué es la infraestructura? Toda la infraestructura la tenía, lo único que le faltaba, digamos, era un producto nuevo. Entonces, comienza con ese producto y con ese producto realmente le va muy bien, puede penetrar en un mercado que es el de la construcción, porque antes estaba en el mercado del agro y con los pisos ya penetra en el mercado de la construcción y va teniendo diferentes localidades, diferentes lugares donde empieza a llegar, porque él ya tenía camiones desde antes. Entonces, los camiones son fundamentales para el acopio de la materia prima y también para la distribución de los materiales. Entonces, comienza con la fabricación de ese producto y le va realmente muy bien. Y después, en otra etapa, primero se incorpora mi hermano a la fábrica y después me incorporo yo. ¿A qué edad te incorporaste? Y yo tenía 22 años. Al margen de haber crecido viéndolo a tu papá trabajar. Sí, no, por supuesto, compartimos con él, él lamentablemente no está entre nosotros ya, pero la verdad que nos dejó un legado y una responsabilidad. Porque para nosotros la fábrica es una parte nuestra. O sea, hablando por el mal pronto, con la fábrica no se jode. O sea, con cualquier cosa menos la fábrica. Nosotros tenemos nuestro corazón puesto en la fábrica. Podemos distribuir materiales que compramos y que importamos y que distribuimos, pero la fábrica, nuestro corazoncito siempre va a estar en la fábrica. A ver qué producto nuevo puede hacer la fábrica, qué máquina puede ir para la fábrica. Y en ese sentido el corazón de esta empresa se nota que está bien activo y bien latente y es lo que les ha permitido llegar al momento en el que están hoy, ya teniendo un alcance internacional, exportando, pero para eso, por supuesto, hay un trabajo previo, una visión que vos sostenés, que por supuesto heredaste de tu padre, me imagino, en esto de ir a buscar tecnología fuera y también ir a buscar herramientas que te permitan seguir siendo un visionario y marcando la diferencia. Contanos un poquito cómo inicia esta necesidad o esta curiosidad de ir a China en busca de... Mirá, nosotros teníamos el problema cuando yo me incorporé a la empresa junto con mi padre, lo que hicimos es, lo que primero necesitábamos era más distribuidores. Entonces yo salí al mercado, salí como viajante a buscar más distribuidores en el país. Entonces logramos obtener una gran cantidad de distribuidores, pero después tuvimos el problema de que no teníamos la capacidad productiva para abastecer. Entonces había que buscar una forma de dejar de producir en molde para producir en máquina. Entonces, un poco buscando en las redes, en ese momento, buscando bastante, buscando, 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 encuentro una empresa en China que fabricaba maquinarias para este tipo de pisos. Entonces, bueno, va en un iní de vuelta que tardó unos meses hasta que ellos me invitan a conocer la fábrica y a conocer sus máquinas. Y bueno, con mi hermano accedimos, viajamos por primera vez a China y yo creo que eso fue el click, o sea, fue un giro de 180 grados en nuestra... Apostaron todo, digamos. Sí. Acá apostamos a la expansión con lo que eso implica, porque hay que acompañar en horas de trabajo, en dedicación, en un montón de cuestiones. No era solamente apostar a la tecnología, ¿no? No, no solo eso. ¿Habría un compromiso a largo plazo importantísimo? Sí, lo que más, lo que era más importante también era la dificultad que teníamos porque teníamos que hacer comercio exterior, teníamos que importar maquinarias, teníamos que hacer comercio exterior y nosotros no sabíamos absolutamente nada de comercio exterior. Es una burocracia, digamos, administrativa. Es una burocracia que hoy, que significaba en ese momento, y que hoy significa hacer comercio exterior, que hoy lo manejamos de taquito, pero por experiencia. ¿Cómo hicieron? ¿Recurrieron a asesoramiento? ¿Cómo fueron a asesoramiento? Mirá, lo más importante son la gente que trabaja en despachos de aduana o en logística, y la verdad que hay un despachante de aduana que nos ayudó muchísimo desde el principio, que trabaja con nosotros, y fue él un poco el que nos allanó el camino para traer la primera máquina. Entonces, trajimos esa primera máquina que es la que fabrica los pisos. Ahora no, ya esa máquina vino... ¿Cuántas veces se incorporaron o renovaron la tecnología? Maquinarias, alrededor de cuatro veces, maquinarias. Pero después, ¿qué pasa? Esas máquinas tuvieron una sobreproducción, o sea, pudimos abastecer el mercado y pudimos salir a exportar, que era lo más importante, porque para exportar tenés que tener un producto bien terminado, un producto de buena calidad... Que cumpla con las normas. Y tenés que tener un precio adecuado, un precio competitivo. Entonces, sabemos lo que es Argentina y todas las trabas que pone para producir, entonces, bueno, fuimos saltando todas las barreras, y bueno, pudimos exportar a una empresa que es un hipermercado de la construcción, que está en Chile, en la zona sur de Chile, de Punta Arenas, en la zona más austral de Chile, y se llama Comercial de la Patagonia, y entonces la estamos abasteciendo con estos pisos. Después, lo que me preguntabas de China, ¿qué pasa? De ir a China a ver puntualmente fábricas, los mismos vendedores de las fábricas nos mencionaban que en China se hace una exposición muy grande, es la exposición más grande del mundo, que es la Feria de Cantón. Para que tengas una idea, estamos hablando de entre 60.000 y 70.000 expositores. O sea, lo visitan millones y millones de personas de todo el mundo. La Feria dura tres semanas, entonces, bueno, nosotros fuimos, no me acuerdo en qué mes, entonces, para la próxima Feria fuimos, y ahí nos encontramos con un mundo nuevo. Disney para ustedes. Sí, era un mundo nuevo, había de todo. Dicen que en el mundo es muy difícil pensar en un objeto que no esté en la Feria. O sea, seguramente lo que buscás está en la Feria. Así que, bueno, de ahí nos atraparon los porcelanatos, los porcelanatos pulidos que ellos fabrican, y ahí empezamos a traer un modelo, dos modelos, tres modelos, cuatro modelos, ya nos fuimos enviciando, y bueno, después de trabajar con China pasamos a trabajar con India, después con algo de mercadería de Turquía y de España. Y de Brasil, muy importante, Brasil. En Brasil trabajamos mucho lo que es cerámica, cerámica de Brasil y porcelanato de China. Y después, bueno, vino la expansión de los... En un momento determinado se nos ocurre que teníamos mucho producto, mucha producción, teníamos buena calidad, y Tres Arroyos es como que le quedaba chico a la empresa. O sea, la empresa tenía mucho potencial, tanto para producir como para revender producto manufacturado, y le faltaba un lugar grande, y el lugar grande más cercano que tenemos es Bahía Blanca. Entonces, abrimos una primera sucursal en Bahía Blanca, el éxito fue espectacular, y entonces abrimos una segunda sucursal. Una está en calle Brown, o sea, la entrada de Bahía, y otra está en la calle Sarmiento, o sea que es otra calle muy concurrida de Bahía Blanca. Y la verdad que las dos sucursales de Bahía Blanca son las que hoy consumen, te diría el 70 u 80% de la producción no consume Bahía Blanca. Bahía Blanca y todas sus ciudades satélites. ¿Cuál es la capacidad productiva de la empresa hoy en cuanto a piezas? Nosotros, mirá, hoy en día estamos en un contexto muy raro, o sea, en lo que es construcción, porque la disparada del dólar hace que aquel que tenga un remanente excedente de dinero quizás le parece demasiado caro un dólar blu a ciento y pico de pesos, 180 pesos que cerró ayer, le parece muy caro, entonces se vuelca al ladrillo, a la construcción. Entonces, hubo una sobredemanda, pero terrible. Nosotros estábamos produciendo alrededor de 300 metros diarios de piso, hoy estamos produciendo 400, 420, y estamos dando turnos, o sea, los pisos, por ejemplo, que se fabrican para rodear las piscinas, que son los pisos atérmicos, estamos dando turnos para acá tres meses, porque ya te digo, hay una sobredemanda, es un momento medio raro, es un momento raro. Pero para aprovechar en lo personal. Para aprovechar, nosotros tenemos el proyecto próximo a las fábricas, nosotros tenemos tres naves industriales en el parque industrial, y bueno, ya estamos comenzando a hablar, hoy ya empezamos a hablar de construir otra más, porque la verdad que la demanda va siendo necesario un galpón más, una nave industrial más. Así que bueno, estamos en ese proyecto de construir el galpón nuevo, o sea, que va a ser un galpón muy grande, de 20 por 50, con unas características especiales para el abastecimiento. Bien, la verdad que Alfredo, con vos nos quedaríamos hablando ahora, porque es muy interesante cómo han podido, no solamente sostener, sino tener esta mirada expansiva para ampliar el negocio, y creo que acá hay mucho para aprender, ¿no? Seguramente muchas cosas las has bebido de tu padre, pero muchas cosas las has ido adquiriendo a través de tu experiencia. Para vos, ¿cuáles han sido, por ejemplo, las tres pautas claves para poder llevar este negocio a donde está hoy? Mirá, yo creo que se trata de una cuestión de espacio, primero, porque sin espacio no hay crecimiento alguno, o sea, los productos que nosotros tenemos y los procesos que hacemos requieren espacio. Nosotros tenemos 17.000 metros cuadrados en el parque industrial, tenemos dos lotes gigantes, tres lotes gigantes, lo que nos permite dar una visión de crecimiento. Lo segundo que te marcaría como fundamental es el comercio internacional, o sea, ser exportadores e importadores, ser exportador e importador te eleva la vara, o sea, y te hace que el proceso productivo tenga que ser mejor y que el producto que incorpores tenga que ser de buena calidad porque lo estás haciendo de muy lejos y tiene que ser bueno. Y por último te diría los viajes a China. Los viajes a China son como una vuelta de 180 grados porque te das cuenta que ahí que todo es posible y que la imaginación tuya puede volar en sentido productivo, puede volar, o sea, puedo decir, puedo hacer esto, lo puedo hacer de esta manera, y ellos se encargan de hacer el proceso para que vos logres tu objetivo. La verdad que los viajes a China fueron una bisagra importantísima en la empresa nuestra. Muy bien. Bueno, sin lugar a dudas, vos con muchas ganas de aprovecharlo, porque me contabas que tu hermano ya el tercer viaje se cansaba, ¿no? Vos sin lugar a dudas le ves el sacrificio, le ves el valor a las horas de viaje que también son muchas. Sí, por supuesto, son alrededor de 35 horas de viaje y la verdad que se aprovecha mucho en lo turístico, porque es cierto, los primeros viajes, no te voy a negar, aproveché mucho en lo turístico, en la muralla, en cosas fantásticas que tiene China, pero después, bueno, es como que ya una vez que conozco el país y conozco su lado turístico, me aboco más a la parte de producción. ¿Podemos hacer una pequeña tanda y continuamos con vos, que querés hablar de unas cosas más? Sí, no hay problema. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos desde aquí, desde Charlas de Café, compartiendo junto a Alfredo Gómez la historia un poco y el detrás de escena de esta empresa local con alcance internacional que nos tiene tan bien representados en el mundo. Bueno, continuamos con Charlas de Café. Para quienes se estén sumando en este momento, a nuestra pantalla estamos aquí en Pizos Gómez junto a Alfredo Gómez, uno de los responsables de la firma, que nos está contando un poquito lo que es la trayectoria de esta empresa con casi 60 años de historia de la ciudad con alcance internacional. Alfredo, me contabas un poquito lo que significó para vos a nivel empresarial, pero también me imagino que a nivel personal estos viajes a China que has hecho. Contame cuáles han sido para vos las mayores enseñanzas de esa cultura que tienen una filosofía tan pero tan abismalmente distinta a la nuestra, ¿no? Mira, lo más importante o el aspecto más importante que aprendí de ellos creo que es la disciplina. La disciplina en el trabajo es para ellos algo que no se discute. O sea, cuando nosotros nos sentamos con ellos a hablar de un proyecto, ahora mismo nosotros importamos, como te dije en el bloque anterior, importamos distinta cantidad de máquinas, ahora estamos por incorporar una máquina más, una máquina pulidora, y cuando empezamos a trabajar en un proyecto ellos la verdad que se involucran a pleno en el proyecto, se involucran a pleno y empiezan desde el día cero, desde que viene el primer presupuesto, a dar toda la parte técnica, a dar una mano y ayudar toda la parte técnica para que el producto que ellos hacen y que lo hacen a nivel, digamos, mundial, lo puedan adaptar a nosotros. Ellos la verdad que tienen un compromiso espectacular en ese sentido. Creo que eso es algo que hay que resaltar. Bueno, y eso traído acá, por supuesto, a ustedes les ha permitido desmarcarse, como hablábamos anteriormente, en un montón de cuestiones. Contame de lo que tiene que ver con la producción propia. ¿Cuáles son los productos estrella? Mira, en lo que es producción, nosotros nos estamos destacando mucho, bueno, por la producción de pisos, de veredas. Nosotros cuando trajimos ese tipo de maquinaria argentina, nos marcamos la diferencia porque de una baldosa común, digamos, que hay en el mercado, que se fabrica en molde de plástico, nosotros pasamos a fabricarla con una maquinaria que la prensa 120 toneladas de presión. O sea, es 120 toneladas de presión contra nada de presión. Por eso es lo que marca... Es la calidad de resistencia. Es la calidad de resistencia del producto. Por eso tenemos corralones que nos compran directamente a equipos enteros, o sea, producción a equipos enteros. Porque la verdad que nosotros podemos mandar una carga a cualquier punto del país, a cualquier punto del país, y tenemos cero rotura. Esto, mira, justo se lo comentaba antes de ayer, que tuvimos la suerte de que se comunicaron con nosotros del departamento de compras de Hipertehuelche, que están necesitando un proveedor de pisos de exterior para las 15 sucursales que tiene Hipertehuelche en el país. Y la verdad que cuando empezaron a averiguar en el mercado, le nombraron a Pisos Gómez como una alternativa. Y la verdad que a mí personalmente me llenó de orgullo y ya me puse a trabajar en el proyecto con la gente de ellos de compras para ver si podemos lograr precio y logística. O sea, que tener un buen precio y tener la logística necesaria para llegar a cada una de sus sucursales. Así que todo eso, la verdad, que te llena de orgullo. La producción de pisos. Y otro producto que empezó de a poco, de a poco, de a poco, y hoy se convirtió en estrella completamente, son los pisos para piscinas. Que ahora encima con esta cuestión de pandemia y de que mucha gente está recurriendo a incorporar piscinas a las casas porque no sabemos si vamos a poder veranear o no, mucha gente ya ha decidido que no, hay mucha demanda de esto. Mira, el boom de la demanda de pisos para piscinas es extraordinario. O sea, nosotros estábamos normalmente en temporadas de verano estamos fabricando y dando una demora de 10 días, una semana, o en el momento. Hoy estamos dando turnos de acá a 3 meses y no sabemos si vamos a poder llegar. O sea, que se les pasa el verano, muchachos. A los que no llegaron con el turno a tiempo. La verdad que sí, porque es como te decía, hay muchísima gente que tenía planeado viajar al exterior, que no va a poder o no sabe todavía si va a poder o no, entonces ante la duda hace la pileta, o el que iba a la playa no sabe si va a poder ir o por cuánto tiempo, entonces también recurre a la pileta. O sea, la pileta la verdad que se convirtió en una necesidad fundamental hoy en día. O sea, entonces los pisos atérmicos logramos este boom que se transformó en producto estrella. Y otro producto estrella que tenemos son los porcelanatos pulidos. Tenemos porcelanatos pulidos rectificados, quiere decir que los lados son perfectos, como este que ves acá, por ejemplo. Esto es un porcelanato pulido. El porcelanato pulido tenemos de China y tenemos algún remanente que nos queda de España, por ejemplo. Pero básicamente la mejor calidad en porcelanato pulido la estamos trayendo de China. Tenemos muy buena calidad y un precio competitivo. Así que queso serían más o menos los productos estrella que tenemos ahora. Y en medio de toda esta orágen de sobreproducción y demanda, también muy pronto se va a estrenar nuevo local. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque estamos terminando de armarlo en un local, en Belgrano, en el 800, 840 creo que es, frente Justito, frente a la cooperativa obrera. Es un local que tiene dimensiones muy grandes. Hablabas vos de uno de los puntos, contar con el espacio. Bueno, este nuevo local va a contar con ese espacio de exposición, ¿no? Sí, todo lo que, lamentablemente, nosotros donde vamos requerimos espacio. Porque los productos para ser exhibidos necesitan espacio. Y la verdad que si vos te fijás, este local es muy chiquito y con tanta cantidad de muestras de pisos, llega un momento que no se pueden exponer. Entonces, bueno, estamos haciendo, hicimos todos exhibidores, hicimos una inversión muy grande ahí en ese local de Belgrano, cambiamos las veredas, cambiamos todo lo que es la luminaria, el sistema eléctrico, todo lo que es la vidriera, el techo, los pisos interiores, colocamos porcelanato pulido. O sea, lo transformamos completamente en local, lo vestimos con exhibidores y ahora estamos en el proceso de pegar las muestras. Que en realidad la gente que pega las muestras es la misma gente que está en fábrica, en producción. Así que están tapados. Por eso tenemos ese problema, que vamos, pegan dos días a la semana y se van a la fábrica. O sea, si no, si lo atacaríamos a full, lo terminamos. Pero bueno, la verdad que no podemos, así que vamos avanzando de a semana, de a poquito, pero calculamos que el fin de noviembre debería estar terminado. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? Mirá, en total, sumando los de Bahía, los que están en la fábrica, los que están en Tres Arroyos, calcula alrededor de 25 personas, aproximadamente, que están dando vuelta. Eso es empleo directo. Más todo lo que tiene que ver con la distribución. ¿Tienen puntos de distribución casi 100 en todo el país? Alrededor de... No, yo diría que más hoy. Hoy más, hoy sí, sí, más. Sí, tenemos más de 100. 120, 130 distribuidores, seguro. Seguro, sí, más las dos sucursales de Bahía. Ahora, ¿cuál sería el próximo objetivo en cuanto a penetración de mercados en el exterior? ¿Están ya bien posicionados en Chile? ¿Les gustaría seguir ampliándose ahí o ir probando con otro país? Mirá, tenemos el proyecto, tenemos muchos proyectos, pero la suerte nuestra es que los proyectos que tenemos los vamos cumpliendo. O sea, no es que volamos y no concretamos. O sea, tratamos de poner proyectos que pisemos tierra y que sean posibles. Tenemos muchas ganas de penetrar en el mercado de Uruguay con los pisos que te comentaba, con los pisos para pileta de natación. En Uruguay se usa muchísimo la pileta de natación. Sabemos que es un país chico, no es un país grande como el nuestro, pero tenemos muchas ganas de hacerlo. Lo que nos falta es tiempo. Pero es un proyecto que había sido para este año, pero debido a la demanda que tuvo el mercado interno, ni loco nos pudimos soñar con meter ese producto en otro lado. Pero calculo que durante el año que viene la idea va a ser reforzar Chile, a ver si podemos reforzar. Y más que Argentina tiene el dólar tan devaluado, lo hace muy competitivo afuera. Entonces, bueno, la idea es penetrar un poco más en Chile, más en la zona de Santiago, si podemos tener algún cliente en Santiago, y ver si podemos con los pisos de pileta de natación captar algún cliente en la zona de Uruguay. Perfecto. Bueno, la verdad que ha sido un placer conocer esta historia. Alfredo, me gusta porque sos muy joven y la verdad ha sabido capitalizar lo que ha dejado tu padre y, por supuesto, superar ampliamente el negocio. Además, trabajando con tu hermano. ¿Cómo es trabajar en familia? Para mí es fantástico. Porque yo trabajo en familia con mi hermano y con mi madre. Porque me olvidé de nombrarla, perdón. Pero la verdad para mí es fantástico. Tenemos una coordinación perfecta. Bueno, muchísimas gracias, te felicito. Y la verdad que me gustaría pedirte para terminar esta nota que le dejes un mensaje. Nosotros tenemos una gran audiencia emprendedora, ¿no? Emprendimientos desde pequeños hasta muy grandes también, como empresarios, como vos. Algunos tips, algunas ideas, algunas sugerencias de tu experiencia que la verdad que es muy rica para poder sobrellevar, sostener, pero también hacer crecer un emprendimiento tanto en este país y en este contexto, ¿no? Mirá, sí, lo último que dijiste es una realidad, existe. Mirá, yo estando una vez en una feria, en una exposición en Chile con un empresario bayense que tiene mucho capital en Chile, charlando hace muchos años, hace 15 años atrás, cuando yo iba por primera vez a Chile, él me comentó y me dijo una frase, me dijo, si vos sos empresario pyme en Argentina, tenés un posgrado para el mundo. Y la verdad que recorriéndolo me doy cuenta que es cierto. La verdad que ser emprendedor pyme en Argentina te hace un experto en el mundo, porque las barreras y los problemas que atravesamos los empresarios en Argentina, en el mundo no existen. Pero bueno, somos argentinos, tenemos nuestro capital acá, queremos seguir invirtiendo acá, y la verdad que hay que darle para adelante. Yo creo que la clave o el consejo que puedo darte, que puedo darle a un emprendedor es que busque la mayor cantidad de tecnología que pueda, porque lo que te hace diferente es la tecnología hoy en día. sea al nivel que sea y hablando del producto que sea. O sea, tecnología en fabricación, en software de servicios, o sea, o en lo que sea, me parece que lo que marca la diferencia es la tecnología, la tecnología y la calidad. Creo que siempre que uno esté buscando un emprendimiento y logre ponerle un poquito de tecnología, creo que va a tener un éxito asegurado. Muchísimas gracias, Alfredo. Felicita a ustedes. Pisos Gómez presenta su nueva línea de pisos flotantes ESPC. ESPC es la última generación en pisos flotantes. Los pisos ESPC aportan la combinación perfecta entre rigidez, textura y flexibilidad. Cuentan con sistema de acolchado y nivelación incluido. Siendo así los más silenciosos y cálidos, contamos con varios modelos en texturas y colores para tu mejor elección. Observalos en nuestros locales o bien en nuestras redes sociales. Pisos Gómez. Seguimos innovando y buscando la excelencia.